Hoy por hoy los canales del arte, de los circuitos del arte, se han ido agotando poco a poco, hay muy poquitos canales, sobre todo en España, y a través de un amigo que también está implicado en esto, me animó para crear nuestra propia galería e ir mostrando toda nuestra obra y poco a poco ir metiendo otros artistas. Teníamos muy claro que tenía que ser en el mejor sitio de Segovia, entonces elegimos la Calle Real como centro de paso, no solo de segovianos, que todos pasan por aquí, sino además de un montón de turistas, porque también nuestra intención es que esto sea un punto de partida de cara a salir al exterior. Sabemos que en Segovia pasan miles de turistas al año y entre ellos tiene que haber alguien que esté dentro de los circuitos internacionales del arte y de alguna manera que esto sea el punto de partida para ir más allá. Yo la verdad es que empecé como ilustrador, empecé a estudiar en la Casa de los Picos, un día de buenas a primeras me dio por ir a ver lo que allí se hacía y elegí ilustración. Estuve dos años más el proyecto estudiando ilustración y después a través de Ángel Cristóbal, otro pintor de aquí de Segovia, él me animó muchísimo, me estuvo enseñando en su taller todo lo que pudo y después me dio rienda suelta. A partir de ahí he tenido una formación autodidacta, compaginé los estudios de diseño de producto, que siempre te vienen muy bien porque te refuerzan la visión espacial, me ha venido muy bien sobre todo a la hora de hacer escultura. Y bueno, después decidí ingresar en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en la Complutense y bueno, pues allí estamos. Aquí hay obra de diez años atrás. Yo nunca he querido unir mi obra a través del estilo, prefiero que sea el concepto el que lo una todo. Un poco yo siempre pongo como ejemplo a Picasso, que Picasso nunca tuvo un estilo concreto, sino que fue desde el realismo más absoluto hasta pinturas muy naif, cubismo. Entonces aquí se puede ver un poco de todo, desde dibujos, todo tipo de pinturas, bastantes esculturas, una instalación y poco a poco iremos metiendo fotografía, porque hoy por hoy el artista no debe ceñirse exclusivamente a una forma de expresarse, sino que yo al menos prefiero tocar un poco todos los palos, desde arte digital, videoarte, performance, todo tipo. Bueno, esta obra es un retrato de un pintor, de un amigo pintor, de Luis Carlos Dávila. Y bueno, yo siempre cuento con esta obra que nosotros los pintores siempre aprovechamos y exprimimos a los modelos al 100%, al máximo. De hecho, los modelos de alguna manera se han puesto de acuerdo para posar determinado tiempo y descansar. Lo tienen muy bien regulado porque muchas veces los pintores nos aprovechamos de ellos porque necesitamos mucho tiempo. Entonces, en este caso, yo cogí como modelo a otro pintor y después nosotros a la hora de posar, en cuanto te dicen que tienes que estar parado una hora, es casi imposible aguantar cinco minutos. Entonces se ve mucho el movimiento del brazo, de la mano que primero estuvo en el bolsillo, después fuera. Somos muy malos posando, pero a mí este cuadro en su día me cabreé mucho con mi amigo. Lo doy la vuelta y después lo recuperé y es uno de los cuadros que más me gusta precisamente por eso, porque se ve el movimiento del modelo vivo. Un perro de una reala de pedraza. Yo los perros, vamos, los animales los veo como desde tres puntos, tres formas de relacionarnos con ellos. Una que es el animal como animal de compañía, que los tratamos prácticamente como a un amigo o a un familiar. Después están los animales herramienta, en este caso sería un perro alarma o que nos ayuda a cazar. Y después, como veréis en la galería, están los animales como alimento. Las vacas, los pollos, que sin querer los necesitamos para seguir vivos. De alguna manera, aquí lo he titulado El Grito, porque expresa, para mí es algo muy parecido al cuadro de Munch, que está ahora mismo en Madrid. Y expresa un poco ese querer salir al mundo, querer ser libre. En este bodegón, yo lo titulo Sueño Bodegón Japonés, porque de alguna manera yo ahí veo un poco la composición japonesa, sobre todo en la mesa. Y bueno, son una serie de bodegones que estuve pintando con el cuadro en el suelo, entonces yo iba poniendo los objetos al lado y después trataba de hacer una representación de ella. En concreto, este está basado en una composición del pintor segoviano Esteban Vicente. Y Esteban Vicente decía que él nunca hacía una abstracción sin basarse en una figuración, en una realidad. Yo he querido hacer el ejercicio contrario, lo he hecho ya varias veces y es un ejercicio que me gusta mucho, porque estudio a Esteban Vicente y de alguna manera trato de rescatar la realidad en la que él se basó. Entonces este cuadro lo podemos ver en el Museo Esteban Vicente, la misma composición, pero es una pintura abstracta que él hizo. Y después este otro cuadro, yo lo titulé La vida del pollo. Bueno, en realidad yo casi siempre pinto sin una idea previa y espero a que la idea vaya surgiendo a medida que me voy manchando de alguna manera. Entonces pinto siempre de manera inconsciente. Empecé poniendo un pollo en un plato, también está pintado en el suelo. Fui añadiendo elementos, apareció la mesa, aparecieron los platos, los cubiertos, y de repente necesitaba otro elemento para que me compusiera el cuadro a nivel formal y apareció el huevo. Después, una vez que apareció el huevo, me di cuenta que estaba poniendo el inicio y el final de La vida del pollo. Entre medias aparece un elemento violento, es un símbolo que veo que va apareciendo muchas veces en mi cuadro. El otro día un niño me decía que había pintado, no sé si, 30 cuchillos en toda la exposición, los había contado. Y bueno, pues en este caso, este cuchillo simboliza una violencia, pero que en este caso es necesaria, porque necesitamos vivir a partir de otros animales vivos. Todo esto parte de un cuaderno de trabajo donde yo siempre los utilizo para rescatar del subconsciente un montón de cosas que de otra manera, haciéndolo de forma racional, no sería capaz de llegar a ellas. Entonces trabajo de manera muy compulsiva, muy rápida, para que no haya razón, sino que todo vaya surgiendo de forma espontánea desde el subconsciente. Entonces yo en esta época estaba estudiando un montón de pintores, casi todos de la época del barroco y anteriores, y lo que iba haciendo era generar manchas en un cuaderno, un poco al azar, y después, a medida que iba estudiando estos pintores, lo que hacía era rescatar de la mancha un estudio de pequeños fragmentos de esos cuadros. En este caso, el Cristo yacente de Velázquez, la Mujer de la Perla de Vermeer, el Greco, Goya, Velázquez otra vez, y luego tengo también aquí una serie de pequeños bocetos para obra mía, con mis propios modelos. Y bueno, pues es un poco lo que digo, siempre a mí me da mucha pena arrancar las hojas de un cuaderno de trabajo, porque considero que la obra en sí sería el cuaderno completo, pero tuve una exposición y con mucha urgencia tuve que rescatar trabajos, siempre me gusta exponer los últimos trabajos que he hecho, y tuve que arrancar las hojas y bueno, pues aquí quedaron enmarcados. Bueno, pues esta instalación comprende dos esculturas dentro de ella y después la instalación en general. Todos son residuos o material militar que he recogido de la Sierra de Guadarrama y un poco tenemos desde metralla de bombas, que es con lo que están construidas estas esculturas, hasta balas, un bidón donde ensayan en la puntería, latas de conserva, incluso un orinal que cogí del centro de la sierra. Supongo que sería de algún puesto de guardia donde no pueden moverse, pero incluso la tierra está recogida allí. Entonces un poco al final la instalación se titula Crisálida, porque queremos que el día de la inauguración oficial, que será de aquí a unos días, la gente participe y a modo de gusano de seda, empiece a tejer un capullo con las lanas de colores y bueno, pues siempre me gusta salir de una obra dramática con un mensaje optimista. Entonces el gusano de seda crea su propia Crisálida para convertirse en mariposa. Esto es un pequeño fragmento de toda la serie, no sé exactamente cuántos personajes habré pintado y todo es un trabajo de cinco años donde yo me hice con una pequeña caravana y todos los fines de semana viajaba por toda España haciendo un poco un retrato de los pueblos de España. Entonces yo a lo mejor me iba un día al ferrol y a la vuelta pintaba otro personaje en León. Yo lo llamo paisajes humanos porque realmente no son retratos. Intento que cada persona represente de alguna manera una forma de vida, unos valores concretos porque España es muy diversa y no es lo mismo haber vivido 70 años en Jaén que haberlo hecho en Madrid. De alguna manera al final el rostro sí que es el espejo del alma. La forma de haber vivido te marca tus rasgos. Al final en los músculos de una cara solo hay tres que sirven para comer. El resto son todo para marcar nuestras expresiones. Al final las expresiones son el reflejo de una vida. Y es muy curioso porque yo suelo llegar a los pueblos entre las 8 y las 11 de la mañana, empiezo a pintar y bueno pues a esa hora, los fines de semana solo encuentro gente de la tercera edad o gente que va a trabajar o gente que viene de fiesta. Son los tres perfiles. Esta obra se titula Redes Sociales y es un poco la idea errónea que muchas veces tenemos de creernos conectados por estar dentro de un mismo marco como puede ser Facebook o Twitter y sin embargo a mi modo de ver estamos más separados que nunca. Cada uno de esos personajes al final está encerrado en su pequeña casilla y ni siquiera tiene contacto físico. Estamos olvidando un poco de alguna manera el contacto físico. El contacto digital parece que nos sirve o que puede sustituir al contacto físico y todavía no sabemos los resultados que esto puede. Entonces bueno, al final tuve que valerme de 25 modelos, estoy yo entre ellos y todos son futuros artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid que me posaron con aquel pequeño cajón que fabriqué y lo puse en una... lo atornillé en una pared para conseguir una misma luz y que todos estén en un mismo contexto. Bueno, esto es una obra de aproximadamente hace tres años. Lo único que tenía claro en ese momento es que quería hacer un cuadro con gente muy cercana a mí. Todos ellos son amigos, excompañeros de cuando yo hacía ciclismo. Y bueno, al final un cuadro de estas dimensiones normalmente lleva un proceso previo muy largo de composición y de... para refinar la idea y que cuando te pongas a pintar ya las cosas estén más o menos claras. Entonces a base de hacer bocetos, de estudiar el espacio y de... de hacer diferentes composiciones con mis amigos en un momento... surgió una composición muy parecida a la fragua de Vulcano de Velázquez. Entonces al final fui directamente a hacer una reinterpretación de... de esta obra de Velázquez. Y bueno, pues igual que Velázquez tiene un yunque que le permite justificar la posición de los personajes. Yo he querido poner un elemento moderno, un elemento de mi tiempo, como es el futbolín. Esto es el interior de mi estudio, en Balsaín. Y si Velázquez tiene los fondos oscuros, porque es una pintura barroca y tiene muy poquita luz, yo he querido hacer un poco todo lo contrario. Traérmelo también a mi tiempo y poner luz artificial, luz de fluorescente. Y la indumentaria incluso es de este tiempo. Siempre me gusta que... Para mí es muy interesante ver a través de los objetos... datar la obra a través de los objetos. Entonces en casi todas las obras que realizo intento que aparezca algún objeto de mi tiempo. Lo más cercano posible y donde se pueda concretar exactamente el tiempo que tengo. Incluso Velázquez en casi todos sus cuadros, casi todos los pintores de corte, tratan de complacer de alguna manera al rey, que es quien hace el encargo, pues a través de las figuras y a través de los retratos. Pero después reservan pequeñas zonas que no son protagonistas dentro del cuadro para ellos mismos darse el placer de hacer una buena pintura. Y es muy curioso ver cuando uno entra en un museo y de repente todo el mundo está mirando el cuadro a la zona protagonista y de repente aparece una persona que se agacha y muy detenidamente mira en un rinconcito. Yo a la gente siempre le digo que estén muy atentos porque seguramente ese sea un pintor, porque suelen ser las zonas que mejor pintadas están del cuadro. Y bueno, pues después yo fui recreando el espacio y metiendo una serie de elementos, en este caso el perro, para justificar la posición de aquel personaje. En la fragua de Vulcano, en esta zona, existe una armadura que hace que el personaje se agache y nos muestre esa posición, esa postura. Esta matriz, este conjunto de pequeñas obras, lo titulé el diario Vivir porque fue un verano donde no tenía ningún proyecto grande entre manos, entonces para mí eso, cuando no tengo ningún proyecto entre manos, estoy mal. Entonces yo empecé a pintar siempre desde el subconsciente tratando de hacer pequeños trabajos muy rápidos a ver si me surgían ideas. Entonces cuando tuve casi todas, bueno prácticamente todas acabadas, las iba dejando en el suelo para que fueran secando y bueno, pues me di cuenta que realmente era un proyecto en sí, que estaba reflejando todo lo que iba surgiendo del día a día. De un diario vivir que son cosas que al final se reflejan en casi todos los cuadros y que son cosas que normalmente pasan desapercibidas pero sin embargo son las que van creando nuestro día a día y al final pues nuestra vida. Desde un plato a una manzana, a mis propias herramientas de trabajo, el gallo que está debajo de mi estudio y bueno, un poco la frutería, que he tenido que ir a comprar unas frutas para hacerme unos bodegones, al final un poco se ve reflejado esos tres meses de trabajo. Luego aparte de todas las obras que están a la venta, también hemos hecho bastantes reproducciones, hay reproducciones de todos los cuadros, que algunas las tenemos aquí, otras las hacemos por encargo y que bueno, pues desde 20 euros a 80 euros se pueden llevar una reproducción de cualquier cuadro que además van firmadas, numeradas y con un certificado de autoría. Y nada más, decir a todo el público que se quiera acercar que puede pasar a la galería, que tiene dos plantas y que pueden pasar dentro todo el rato que quieran porque tenemos cerca de 200 obras y bueno, para todo tipo de público. He pintado un cuadro y con el tiempo he ido tocando, tocando, tocando hasta que lo tapo y ya empieza a ser otro cuadro y así otra vez. Es muy difícil lo de decidir cuando un cuadro está terminado. No es lo mismo ejecutar lento o tranquilamente como ejecutar marcándote unos tiempos muy cortos porque te salen cosas que vienen directamente desde el subconsciente. No quiero racionalizarlo todo. La obra de arte la termina siempre el espectador. Al final en toda comunicación existe un emisor, un canal y un receptor. Entonces, en este caso estamos cerrando el círculo. Tenemos el emisor, que sería yo, en este caso, el canal, que es la galería y el receptor, que es el público que asiste aquí. O sea, estamos cerrando todo el círculo. Esa autogestión total. Y casi siempre suceden cosas. Al final la pintura es un poco para conocerse a uno mismo y su propia vida. No deja de ser una reflexión.